Capítulo 6 Ludovico Sforza, más conocido como el Moro, era el hombre más poderoso de Milán. A pesar de no ser el duque, era quien mandaba realmente en el ducado. El Moro había afianzado su autoridad gracias a la debilidad de su sobrino, el legítimo duque, Yang Galgaso Sforza. Yang Galgaso Sforza Yang era un inválido que pasaba la mayor parte del tiempo reflexionando sobre la razón de su aflicción, sintiéndose víctima de un castigo divino e intentando mitigar su dolor, abandonándose a la holgazanería y al lujo. El Moro gozaba del respeto de sus súbditos. Era el hombre alto y elegante con el aire apuesto de los hombres de cabello rubio del norte de la península, un hombre inteligente y sensible al mundo de la razón, más interesado por la mitología clásica que por la religión, aunque en ocasiones, cuando se trata de tomar decisiones políticas, podía ser un mandatario sin escrúpulos. Por lo general, era un hombre gobernante, compasivo, que incluso había establecido un impuesto con el fin de construir casas y hospitales para los más humildes. Era su esposa, la bella y ambiciosa Beatriz de Este, quien lo había convencido para que reclamase el título de su joven e inútil sobrino. Pues ahora, que había sido madre, Beatriz, Deseaba que su hijo gobernase algún día el ducado con el pleno derecho. Los ciudadanos de Milán, una ciudad considerada como la cuna de los descubrimientos, habían abrazado la cultura del humanismo y el Moro, y su esposa habían renovado las fuerzas, habían pintado las casas grises de la ciudad con vivos colores, según las nuevas tendencias, y habían limpiado las calles hasta deshacerse del horrible hedor, que hasta entonces impedía que los nobles respirasen sin acercarse a la nariz, una naranja recién cortada o un guante con esencia de limón. Además, habían contratado a los mejores tutores para que impartieran clases en las universidades, pues eran conscientes de la importancia de una buena educación. Durante trece años, Ludovico gobernó sin oposición, llevando el arte y la cultura a la ciudad de Milán, hasta que su sobrino contrajo matrimonio con una joven de gran temperamento y ambición, Isabel de Nápoles, la celosa y consentida prima de Beatriz, y lo que era más importante, la nieta del temido rey, Ferrante de Nápoles. Aún joven como era, Isabel no estaba dispuesta a perder su título de duquesa, ya que según decía ella, era por culpa de Ludovico, por lo que se habían visto obligados a vivir sin las distinciones y comodidades de las que eran merecedoras tras intentar convencer inútilmente a su marido de, que no demostraba el menor interés en el poder, e incluso agradecía que su tío lo liberase de la molestia, una molesta obligación de gobernar el ducado de Milán. Isabel empezó a dirigirse sus quejas directamente a su abuelo, el rey Ferrante. Le escribió una carta tras otra, hasta que consiguió provocar su ira. El rey de Nápoles no podía tolerar que su nieta fuese insultada de ese modo. Haría que Milán sintiese el peso de su venganza y devolviera a Isabel al lugar que le correspondía. Al ser informado por sus asesores privados, Ludovico Sforza, Desconfiado de las tácticas del rey Ferrante, reflexionó sobre sus opciones. La fuerza y la destreza militar del ejército de Nápoles eran legendarias, por lo que Milán nunca podría defenderse sin la ayuda de un poderoso aliado. Y, entonces, como un milagro venido del cielo, Ludovico supo que el rey Carlos tenía intención de reclamar para Francia la corona de Nápoles. En una decisión sin procedentes, el moro ofreció la entrada a Milán de las tropas del rey, Carlos, en su camino hacia Nápoles. En el Vaticano, el Papa Alejandro analizaba con César las posibles estrategias para afianzar su poder cuando Duarte Brandao se presentó para informarlo de la nueva amenaza a la que debía enfrentarse el papado. Es sabido que Ferrante de Nápoles ha enviado a un emisario al rey Fernando de España comunicándole su descontento con su santidad, dijo Duarte. Os acusa de haber incurrido en graves pecados carnales, causando una gran vergüenza a la iglesia. Sin duda, le han llegado noticias de los esponsales de mi hermana con Giovanni Sforza. Intervino César con convicción. Desconfiará de nosotros por nuestra alianza con Milán, Alejandro asintió. Y tiene razones para hacerlo. Pero dime, amigo mío, ¿cuál ha sido la respuesta del buen rey Fernando? Le preguntó al Papa Duarte. No desea invertir. Dejó el consejero del Papa. Al menos por ahora. El Papa sonrió. Fernando es un hombre de honor. No ha olvidado que fui yo quien le concedió la dispensa que le permitió desposar a su prima Isabel de Castilla. Esa dispensa había unido los territorios de Castilla y Aragón, fortaleciendo el poder de España. Será conveniente enviar un emisario de Anápoles, sugirió Duarte. Alejandro estaba de acuerdo. Le ofreceremos a Ferrante otra alianza matrimonial. Dijo, ¿O acaso no merece Nápoles lo mismo que tiene Milán? Siento no poder ayudados. Esta vez, padre, intervino César con ironía. Después de todo, soy cardenal de la Santa Iglesia Católica. Esa misma noche, a solas en sus aposentos, Alejandro meditó sobre los caminos del hombre. Y como sumo pontífice, llegó a una conclusión aterradora. El temor hace que los hombres se comporten de maneras contrarias a sus propios intereses, nubla su razón y los convierte en quejumbrosos insensatos. ¿Cómo si no? ¿Puede explicarse que el moro se aliase con Francia? ¿Acaso no se daba cuenta de que, una vez que las tropas francesas cruzaban las murallas de Milán, no habría un solo ciudadano que no corriera peligro? Las mujeres, los niños, los hombres, nadie estaría a salvo. Alejandro suspiró. Desde luego, en momentos como este, la conciencia de su propia infalibilidad era un gran consuelo. Incluso en las épocas más oscuras, algunos hombres demuestran más maldad que otros. La crueldad late en sus venas y mantiene en vilosos sentidos. Sienten el mismo placer con la tortura que la mayoría de los hombres salga a hacer con una mujer. Se aferran a un dios vengador e inmisericorde de su propia invención. Y con un retorcido fervor religioso llevan a cabo su ruin misión. El rey Ferrante de Nápoles era uno de esos hombres. Y para desgracia de sus enemigos, disfrutaba incluso más con la tortura mental que con el daño físico. De escasa estatura, corpulento y de tez aceitunada, poseía unas cejas tan espesas que ensombrecían sus ojos y que le conferían un aspecto amenazador. El vello le cubría prácticamente todo el cuerpo. Asomando por el cuello y las mangas de sus vestimentas reales como el pelaje de una bestia primitiva, cuando todavía era un hombre joven en el mismo, se había arrancado los incisivos para evitar que una infección acabase con su vida. Aunque más tarde, su vanidad le hizo encargar unos dientes de oro al herrero de la corte. Apenas sonreía y cuando lo hacía, tenía un aspecto especialmente siniestro. En Italia se decía que Ferrante nunca llevaba armas y que tampoco necesitaba guardias, pues podía despejar con los dientes a cualquiera que osase enfrentarse a él. Como gobernante de Nápoles, el reino más poderoso de la ciudad de la actual Italia, Ferrante inspiraba terror allí donde fuera. Acostumbraba a pasear todas las tardes por las mazmorras de su palacio, donde mantenía a sus enemigos encadenados en jaulas, como si de un zoológico humano se tratara. Cuando las almas de los prisioneros abandonaban sus cuerpos despedazados, Ferrante los hacía embalsamar para recortar a aquellos que todavía se aferraban a la vida, que él seguiría disfrutando de su sufrimiento incluso cuando sus corazones dejasen de latir. Ni tan siquiera sus más fieles servidores se estaban libres de su crueldad, pues los despojaba de todo cuanto poseían y cuando ya no podía obtener beneficio de ellos, los descuartizaba mientras dormían, impidiéndoles gozar de un momento de paz hasta el día de su muerte. Pero, por encima de todo, Ferrante era un experimentado hombre de estado que había conseguido mantener intacto su territorio a pesar de las ansias expansionistas de Roma y el ducado de Milán. De hecho, durante el mandato del papa, Inocencio se había negado a pagar sus tributos a la iglesia y tan solo había accedido a enviar todos los años el tradicional obsequio de un caballo blanco para el papa y fuese ese rey Ferrante el hombre de estado y no el cruel gobernante quien para obtener el mayor provecho posible de la situación se mostró dispuesto a aceptar la alianza que le ofrecía el papa Alejandro aunque no para encontrarse con ninguna sorpresa desagradable antes envió una misiva a su mismo su primo el rey el rey Fernando de España que rezaba así si el papa no se comporta de manera satisfactoria y se niega a ayudarnos nuestras tropas invadirán Roma de camino a Milán el rey Fernando de Aragón viajó personalmente a Roma para tratar con Alejandro las cuestiones referentes a su primo Ferrante además informó al sumo pontífice de otro importante asunto que había llegado a su conocimiento Fernando era un hombre alto y vehemente que se tomaba muy en serio sus responsabilidades como monarca de España era un rey cristiano que no albergaba la menor duda sobre su dios y la infabilidad del papa aunque su fe no alcanzaba el fervor evangélico de su esposa la reina Isabel por lo que no sentía la necesidad de perseguir a aquellos que no compartían sus creencias en esencia era un hombre razonable y sólo se mantenía dentro de los mandatos de la doctrina cristiana en la medida en que eso servía en España Fernando y Alejandro se respetaban y confiaban el uno en el otro al menos en la medida de que es posible entre dos hombres de su poder con su sobria capa de satín azul oscuro rematada con pieles el rey Fernando ofrecía una elegante imagen sentado frente al papa en la magnífica sala de audiencias en un gesto de buena voluntad Ferrante me ha pedido que os comunique algo que acababa de tener conocimiento dijo Fernando después de beber un poco de vino al poco de celebrarse el cónclave vuestro general Virgini Orsini se reunió con el cardenal Sibo para llevar a cabo la compra de tres castillos situados al norte de Roma con el cardenal Sibo había heredado de su padre el papa Inocencio el papa Alejandro frunció el ceño y esa transacción tuvo lugar sin mi consentimiento preguntó tras reflexionar en silencio durante los instantes preguntó tras reflexionar en silencio durante los instantes sin la autorización de la santa sede a espaldas del vicario de Cristo y ha sido un príncipe de la iglesia quien ha cometido ese acto de traición realmente a Alejandro le sorprendía más la traición de Orsini que la del cardenal ya que Virginio no sólo era el cuñado de Adriana sino que el papa siempre había creído gozar de su lealtad pues incluso en los tiempos más difíciles hay hombres que inspiran confianza y Virginio Orsini era uno de esos hombres esa noche durante la cena el rey Fernando le ofreció a su anfitrión la información que completaba el círculo de la traición la venta tuvo un lugar en el palacio de Guiliano de la Robare ahora todo tenía sentido Guiliano de la Robare quienquiera que poseyera sus castillos todos ellos fortalezas e inexpugnables tendría la seguridad de Roma en sus manos este es un asunto que debe ser aclarado dijo Alejandro viajaré a Nápoles para hablar con Ferrante asintió el rey Fernando después besó el anillo del papa y le aseguró que valdría de toda su influencia para solucionar el asunto una última cuestión su santidad dijo antes de irse como sabéis existe una disputa sobre el nuevo mundo la reina y yo agradeceríamos sinceramente la mediación del santo padre y así fue como Fernando viajó a Nápoles donde el rey Ferrante le aseguró que Virginia Orsini no había cometido un acto de traición sino que al contrario con la compra de los castillos Orsini había garantizado la seguridad de Roma pues al estar en las afueras de la ciudad las fortalezas servirían de defensa en caso de producirse una invasión de los ejércitos del rey de Francia finalmente se acordó que Virginia Orsini pagara un tributo anual de 40.000 ducados como muestra de buena fe y de lealtad al papa pero entonces surgió la pregunta que estaba dispuesto a ofrecer Alejandro a cambio del apoyo que había recibido tanto del rey Fernando de Aragón como de Ferrante de Nápoles inmerso en esa trama de intrigas Alejandro aceptó una nueva alianza matrimonial en la persona de Sancha otra de las nietas del rey Ferrante de Nápoles pero Ferrante deseaba que fuese César quien desposara a Sancha algo a lo que Alejandro se negó recordándole a Ferrante que su hijo estaba llamando a servir a la iglesia y ofreciendo en lugar a Joffrey su hijo menor Ferrante no aceptó la propuesta quien querría al hijo pequeño pudiendo aspirar al mayor aunque los papas que habían precedido a Alejandro temían de negarle cualquier petición al rey de Nápoles el papa se mostró firme tenía sus propios planes para César y no estaba dispuesto a cambiar oro por un metal menos noble Ferrante había oído hablar de la habilidad de Alejandro a la hora de negociar sabía que si dejaba pasar esa oportunidad de forjar una alianza con Roma el papa se apresuraría a establecer otra que pondría en peligro el reino de Nápoles así tras largas deliberaciones Ferrante acabó por aceptar la propuesta de Alejandro al menos esperaba que a sus 12 años de edad Joffrey fuera capaz de consumar el matrimonio con su nieta de 16 legitimando así la alianza antes que Alejandro encontrase una candidata mejor pero cinco meses antes de la fecha prevista para los esponsales el rey Ferrante falleció súbitamente y su hijo Alfonso que no había heredado ni la inteligencia ni la crueldad de su padre quedó a merced del papa Alejandro y a que su coronación como nuevo rey de Nápoles no podía llevarse a cabo sin la aprobación de sumo pontífice sin embargo Alfonso no era el único que se encontraba en una situación delicada el rey Carlos de Francia que también proclamaba su derecho legítimo sobre la corona de Nápoles había enviado un emisario a Roma amenazando a Alejandro con la pérdida del solio pontificio si tomaba partido a favor del hijo de Ferrante no obstante al aumentar las preocupaciones entre los tradicionales enemigos de la corona de España y del papado que podía provocar la ruptura de la frágil paz que reinaba en la península desde que Alejandro se había convertido en papa pero una inesperada noticia ayudó al sumo pontífice el sumo pontífice a tomar una decisión las tropas del rey de Francia se preparaban para invadir Italia su santidad le comunicó Duarte al parecer Carlos VIII está decidido a convertirse en el monarca más poderoso de la cristiandad incluso tiene planes para encabezar una nueva cruzada para liberar Jerusalén así que el joven rey necesita conquistar Nápoles para acceder a las tierras de los infieles reflexionó el papa en voz alta y para llegar a Nápoles Carlos tendrá que atravesar los estados pontificios Duarte asintió el rey Carlos también ha expresado su intención de emprender una profunda reforma de la iglesia y sólo hay una manera de conseguirlo intervino Duarte el papa meditó sobre las palabras de su consejero instaurando a un nuevo papa dijo finalmente y fue en ese momento cuando Alejandro decidió apoyar al fondo pues necesitaba la fuerza militar de Nápoles para contener al rey de Francia así el papa y de un nuevo plan para salvaguardar el papado y salvar a Roma de una invasión extranjera la única forma de conseguirlo era lograr que las principales ciudades estuvieran unidas para conseguirlo lideraría una santa liga que les daría más poder del que nunca podrían tener por sí solas pero no iba a ser fácil conseguirlo pues Venecia como siempre se mantendría neutral Milán ya había tomado partido por el rey de Francia y el ejército de Florencia era débil además Sabonarola se valdría de su influencia para intentar evitar que los Médicis se aliasen con el papa así tras largas reflexiones Alejandro decidió coronar a Alfonso rey de Nápoles pues de no hacerlo pronto sería otro hombre quien llevase la tiara pontificia sobre su cabeza Alfonso fue coronado rey y cuatro días después Joffrey Borgia desposó a su hija Sansha frente al altar de la capilla del castel Nuevo el joven Joffrey intentaba aparentar más edad de la que tenía Sansha hermosa y grácil había demostrado abiertamente su enojo por la decisión de su padre durante la ceremonia su malestar resultaba evidente para los invitados que abarrotaban la capilla cuando el obispo preguntó a Joffrey si tomaba a Sansha como esposa él lo interrumpió con una afirmación llena de entusiasmo antes de que pudiera concluir la frase si quiero la risa de los invitados resonaron en la capilla Sansha humillada hizo sus votos matrimoniales de manera apenas audible que hacía ella casándose con ese niño aún así al ver las monedas de oro y las joyas que le ofreció Joffrey tras la ceremonia la expresión de Sansha se suavizó y cuando su joven esposo permitió que la dama de honor de Sansha cogieran algunas monedas de sus bolsillos incluso llegó a sonreírle esa noche en la cámara nupcial ante el rey Alfonso y otros dos testigos Joffrey Borgia se encaramó sobre su esposa y la montó con el mismo entusiasmo con el que hubiera montado un pony mientras ella permanecía inmóvil rígida como un cadáver Joffrey llegó a montarla hasta cuatro veces antes de que el mismísimo rey le ordenase que se detuviera dando por satisfecha la alianza matrimonial algunos días después Alejandro mandó llamar a César y a Juan para que se reunieran con él en uno de los salones del Vaticano donde según lo acordado con el rey Fernando había que recibir a los embajadores de España y Portugal para meditar en su disputa sobre los territorios del nuevo mundo cuando César y Juan entraron en la sala su padre ofrecía un aspecto imponente tocado con la tierra del vicario de Cristo en la tierra observad atentamente y aprended de este ejercicio de diplomacia pues os servirá para el futuro les dijo a sus dos hijos antes de la reunión lo que no les dijo fue que la mediación solicitada por el rey Fernando no era un gesto vacío de contento sino que reflejaba la influencia del papa en la nueva era de descubrimientos tanto en asuntos religiosos como políticos con su mediación Roma se granjearía el apoyo de España qué tan necesario le sería si el rey de Francia finalmente decidía invadir la península itálica el papa levantó la vista cuando los dos embajadores entraron en la sala y le saludó con amabilidad creo que ya conocen a mis hijos les dijo Alejandro el cardenal César Borgia y el duque de Gandia los conocemos su santidad contestó el embajador español que como correspondencia a un grande de Castilla vestía una capa negra con ricos brocados a continuación saludó a César y a Juan con sendas inclinaciones de cabeza el embajador portugués con mayor edad imitó su gesto inmediatamente hijos míos estamos aquí para solucionar el problema que tan gran preocupación causa a las naciones de nuestros honorables huéspedes dijo el papa los dos embajadores inclinaron de nuevo la cabeza ambos reinos han enviado valientes navegantes a explorar las lejanas tierras del nuevo mundo y ambos reinos reclaman sus riquezas calixto tercero decreto que todas las tierras herejes que se descubrieran en las costas del atlántico pertenecieran al reino de portugal de ahí que portugal reclame sus derechos sobre el nuevo mundo los reyes de españa por otra parte insistente en que calixto solo se refería a los territorios de la costa oriental del gran océano y no a las que acababan de descubrirse al oeste para evitar que surja un conflicto entre ambos reinos el rey fernando nos ha pedido que mediemos en la disputa y ambos reinos han acordado acatar la decisión que tomemos pues esta reflejará la voluntad del sumo creador estoy en lo cierto los dos embajadores asintieron tras considerar el asunto cuidadosamente he tomado una decisión dividiremos el nuevo mundo a lo largo de esta línea longitudinal continuó diciendo al tiempo que señalaba en una gran un gran mapa del mundo una raya trazada a cien lenguas al oeste de las islas azores y cabo verde todo territorio hereje situado al este de esta línea y que incluye islas muy valiosas pertenecerá al reino de portugal y sus habitantes hablarán portugués todos los territorios situados al oeste de la línea pertenecerán a sus majestades católicas los reyes fernando isabel alejandro miró a los embajadores ya he firmado una bula que he llamado inter caetera comunicando mi decisión antes de partir les proporcionaremos una copia a cada uno espero que esa solución resulte satisfactoria y que sirva para conducir a la fe a un gran número de almas concluyó dedicando a los dos embajadores su mejor sonrisa los dos embajadores besaron el anillo del papa y se retiraron que os parece la decisión que he tomado les preguntó el papa a sus hijos una vez que los hombres los dos hombres hubieron partido creo que los portugueses han recibido menos territorios padre dijo césar el rostro de alejandro se iluminó con una sonrisa maliciosa no debes olvidar que ha sido el rey fernando de españa quien ha solicitado nuestra meditación hijo mío además nosotros somos españoles dijo el papa alejandro y sobre todo no debes olvidar que el reino de españa es el más poderoso de cuantos hay en el mundo si las tropas del rey de francia intentan cruzar los alpes con el apoyo del cardenal de allá rovere sin duda necesitaremos de la ayuda española además los portugueses tienden a producir recios navegantes pero nunca han destacado por la fortaleza de sus ejércitos antes de que sus hijos se retirasen alejandro apoyó una mano en el hombro de juan y dijo hijo mío en vista del éxito de nuestra mediación será necesario adelantar tus esponsales con maría enríquez debes prepararte para viajar a españa de manera inminente te pido que no ofendas al rey fernando pues he necesitado de toda mi capacidad diplomática para asegurar esta alianza debemos dar gracias al señor todos los días por la buena aventura de nuestra familia por la oportunidad que nos ha ofrecido para extender la palabra de cristo por el mundo fortaleciendo así el papado por el bien de las almas cristianas juan fue a españa para familiarizarse con su futura familia antes de volver a roma para celebrar las esponsales en lago de plata al llegar fue recibido en barcelona por la familia enríquez aquella noche alejandro se puso su mejor camisola de seda para recibir a su amante julia farnesio mientras su ayuda de cámara lo bañaba y le lavaba el pelo con jabones perfumados alejandro se sorprendió a sí mismo sonriendo al imaginar el dulce rostro de julia contemplándolo con admiración y con lo que él creía que era sincero aprecio aunque resultaba sorprendente que una joven de la belleza y el encanto de julia pudiera sentirse cautivada por un hombre cuyos mejores años hacia tiempo habían pasado el papá alejandro lo aceptaba como uno de los misterios de la vida era consciente de que su poder y sus favores podían inspirar cierta devoción ya que esa relación redundaba en beneficio de la condición y riqueza de la familia de julia pero en su corazón alejandro sentía que había algo más pues cuando hacer el amor era como si recibieran un regalo divino la inocencia de julia resultaba cautivadora y su necesidad de complacer y la curiosidad con la que se entregaba a todo tipo de experiencias carnales hacían de ella una mujer especialmente atractiva alejandro había estado en cortesanas que conocían todos los secretos del placer pero la manera en la que julia se entregaba a él era la de una chiquilla traviesa y aunque el papá no pudiera decir que su relación con julia fuese la más apasionada que había tenido compartir su lecho con ella le brindaba una inmensa satisfacción esa noche julia llevaba un vestido de terciopelo púrpura y lucía sobre el pecho el sencillo collar de perlas que le había regalado alejandro la primera vez que había compartido su lecho julia empezó a desnudarse mientras alejandro la observaba sentado al borde de la cama se acercó a él en silencio y le dio la espalda ¿podrías levantarme el cabello? preguntó alejandro sujetó el largo cabello de julia inspiró su olor a la banda cuando el vestido cayó al suelo ella se volvió y levantó la cabeza para recibir un apasionado beso del santo padre las formas de su cuerpo eran aún más delicadas de las de lucrecia rodeó el cuello de alejandro con ambas manos con ambos brazos y cuando él se levantó de la cama la elevó consigo del suelo pues julia apenas superaba la estatura de lucrecia mi dulce julia dijo el sumo pontífice llevo horas anhelando tu presencia sujetarte entre mis brazos me brinda tanto placer como los santos sacramentos aunque sería un sacrilegio admitir esa verdad ante cualquier otra persona que no fueses tú mi dulce chiquilla julia se honrió y se tumbó junto al papa sobre la sabana de satín ha recibido un mensaje de orzo dijo quiere venir a verme alejandro intentó disimular su malestar era una noche demasiado hermosa para enojarse me temo que la presencia de tu joven esposo todavía es necesaria en bazanelo es posible que lo necesite para liderar uno de mis ejércitos y aunque el tono de voz era frío o precisamente por ello julia supo que el papá estaba celoso para reconfortarlo se inclinó sobre él y lo besó con pasión julia tenía los labios dulces y fríos de una mujer joven alejandro siempre le trataba con tertura dejando a un lado la búsqueda de su propio placer para poder deleitarse con la contemplación del placer de su joven amante así alejandro evitaba entregarse por completo a su pasión pues de hacerlo su orador su ardor podría asustarla y entonces el placer los saludiría a ambos os complacería tomarme yaciendo boca abajo se ofreció ella tengo miedo de hacerte daño dijo él prefiero ser yo quien se tumbe y que seas tú quien esté encima así podrás controlar el ímpetu de la pasión yaciendo boca arriba contemplando la infantil inocencia con la que julia se soltaba el cabello como una de esas diosas clásicas que lanzaban hechizos para adueñarse de la voluntad de los hombres con los ojos entornados por el placer y la cabeza inclinada hacia atrás en abandono alejandro pensó que el placer que lo invadía tenía que ser un regalo de dios pues quien sino el señor podría proporcionar a los hombres esa gracia a la mañana siguiente antes de que julia abandonase sus aposentos alejandro le regaló una cruz de oro que había encargado en uno de los mejores joyeros de florencia julia se sentó en la cama desnuda mientras se le colocaba la cadena alrededor del cuello sentada en silencio julia era la viva imagen de la pureza al contemplarla el papa volvió a sentir que existía un dios celestial pues nadie en esta tierra podría concebir tal perfección la verdad es que la verdad es que es que